hola gach amigos como están hoy seguimos en el capítulo número 19 del total wars troya con aquiles bueno estamos acá a las puertas de troya se están aproximando nuestros aliados tanto esparta como las amazonas ya tenemos a quiles a un ejército de guardia y a patroclo acá en el sur parece que se viene ya la jodida estaba mirando a ver qué tenemos para hacer bueno básicamente mover todos los agentes no me acuerdo cómo andábamos con esto estoy pensando vamos a meterle una plegaria a tenas así tenemos más daño con con nuestros guerreros de lanzas lástima que no llegamos al estado más alto pero bueno cosas que pasan bien acá en el sur ya teníamos a las puertas de este enemigo que no sé si lo podemos vencer así como estábamos a perfecto y sale por resolución si tenía pura pura milicia mili vamos a reponer el ejército y ahora que estaba fuerte esto está y vamos a atacarle su último bastión creo que el último que le podemos subir a ajax a ella prácticamente le metimos todo moral o armadura a las unidades de este ejército vamos a poner la armadura a los guerreros bien no llegamos no le voy a poner el modo corretín porque no sé qué va a pasar ya me pasó que me lo agarraron una vez y se murió bien con este ejército yo me estaba desplazando en el sur y si recuerdan nos habían atacado bastantes veces vamos a seguir con una marcha lenta pero esto me parece que son de los que nos atacaron o no capaz que sale por resolución si no hay dinero en un poquito por eso en esta parte ya hay que avanzar tranquilo todo eso de ejército se iban a ir para nuestros lugares digamos bien perfecto nos quedamos ahí capaz que debería ir con porque a ver además de estar en guerras con estos me parece que no hay más nadie así que este este ejército que estaba acá en la guardia podría llevar de de apoyo perfecto bien vamos a ir cantando con nuestros agentes a ver si podemos hacer que esta provincia llegue al 60 por ciento este ya lo logramos si 68 perfecto felicidad andaba floja no importa le seguimos subiendo si ahora le iré haciendo clic a esta también esta provincia la estábamos tratando de subir es muy loco esto es como que escucho muy despacio me parece que el retorno de mi voz por el micrófono solía estar activado antes me escuchaba y no pero ahora no no sé qué pasó pero no importa a ver bueno esta gente no puede hacer nada ah los ejércitos de acá recuerdan que nos atacaron logramos sobrevivir bastante bien vamos a sacarle al modo marcha ah bien acá hay un un camino ya está herido este ejército no puedo pasar está justo justo tapando el camino ahí justo lo corrí me dio justo pero de pedo perfecto si no me iba a ir correteando todo el ejército para el norte bien un casquito acá están estos hijos de una gran tuna que nos atacaron ah todavía puedo caminar bueno se nota que este ejército que estoy manejando está bastante bastante copado ah perdí una unidad esto para que se cura el más rápido perdí una unidad no importa la reemplazamos con la alpía que suerte bueno y este acá no puede mover más tenemos que ahora voy a ir moviendo esto para el norte no estamos en guerra con estos pero la idea es entrar en guerra para venderle las tierras a esparta y cambiársela por otras que yo quiero allá en el sur y con esta si acabar con todo esto que me mataron a menelago lo podré matar a paris chao paris bien 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 la verdad que en esta dificultad matar a paris acá me habían atacado estamos normal bien acá habíamos liberado esto de oro ya no tengo recursos así que todo esto de construcción y todo esto lo vamos a dejar aparte bien vamos a grabar bueno ya estoy nervioso ya estamos lo que no quiero es que me ataquen yo quiero atacar con todos estos aliados con aquiles con todo junto quiero que se mueran de una bueno vamos a otro turno let's go siiii me gusta con nosotros porque odia a los idiotas bien atacó Merelao el pobladito este fíjense este el ejército de él acá está Aquiles no llega nuestro refuerzo y es una milicia vamos a darle autorresolución esto no tiene sentido oh que grande Merelao creo que era Merelao creo que era Merelao si Merelao ya veo que estaba diciendo cualquier verdura vamos a recargar a nuestro ejército bueno saqueo es lo único que hizo bien nos vuelven a atacar este poblado que estábamos reparando no hay nada que hacer este ejército es totalmente potente no quieren que lo reparen me parece bueno ahí ya me lo capturaron el de oro ya me lo sacaron pero mira la cantidad de ejercicio que tiene ahí ahí está el viejo que nos había atacado bien bien acá no está llegando el apoyo de mi otro ejército estamos con Aquiles y Menelao no sé qué pasará si corremos a ver voy a guardar bien nos liberamos no quería hacer esa batalla todavía porque quería llegar con todos para allá esto pide un tratado de paz váyanse a tomar el buque bandidos errantes aplastarlos vamos a aplastarlos bien indignado malísimo indignado menos mal que tenemos oro bien furioso ya está no tenemos mirá menos 15.000 de se viene la podrida gente se viene la podrida ahora me saltan un montón de cosas para afrontar pero como están acá cerca me parece que no se van fíjense la cantidad de ejércitos que hay 3 de 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 las amazonas 3 mío y 3 de esparta o 2 2 de esparta mi corazón tiene pura maldad acá me parece que no no tenemos el apoyo de si tenemos el apoyo de la ciudad él tiene el apoyo de la ciudad que está muerta vamos a ayudar a patroclo y aquile bueno todavía puedo soportar esto ahora ya vemos como lo arreglamos acá tiene que salir cagando si señor este ya no va a poder huir a ver nunca maneje tanto ejército vamos a darle autorresolución perdí dos carros tenían mucha experiencia los ejércitos capaz que me la debería haber pensado mejor vamos a juntarlos así a ver el aura creo que lo apoya no entiendo yo sí es que sí entendí la referencia bien nos mantenemos así antes de atacar acaso que los otros ataquen antes y nos saquen la gloria que puede ser como les decía esta parte ya ya se empieza a poner jodida la cosa y por eso empezó a avanzar así digamos ya sé que medio de cagón no le puedo cantar nada ahí no sé por qué no vienen los otros ejércitos de ello si acá atacan ellos y destruyen Troya la verdad que es bastante aburrido a ver aquí a estas boludeces ahí ya el ejército debería confiar en mí ¿podrá atacar? ahí ya me dejó me dio la misión ya bueno patrocolo no llega quería llegar a atacar pero por haber vuelto no me dejó porque ya veo que esto atacan y me cagan este no sé si moverlo o dejarlo acá la verdad bien ya tenemos más recursos ahora nos resta menos comida es extraño esto parece todo bugueado bien esta sí puede cantar vamos a subir la afrodita ya está todo cualquier ganso ya está ya estoy en un modo ya que este agente recuerden no lo podemos sacar porque si no perdemos toda la no sé por qué se resiste tanto ese lugar porque vamos a perder porque vamos a perder toda la influencia bien acá estamos avanzando perdí otro ejército ah ya los derrotamos no esto lo vamos a guardar para Aquiles y sus compas vamos a comprar otra arpida ya fue una fiesta y estos muchachos vamos a ir llevándolo para allá para ir destruyendo estas localidades de París esto acá todavía no me dicen nada no apreté pasar turno eres un grandísimo estúpido este ejército en el sur iba a atacar pero me atacaron ellos ah bueno me ahorraron el trabajo acá también me salen a atacar ya tenemos demasiado poder pero que verga como voy a hacer pasar turno estoy dormido gente disculpen lo que paso es que estoy nervioso porque quería ver una batalla épica acá en Troya el epiquismo me lo van a dar destruyéndome todas las ciudades que conquiste me parece esta me pide oro por piedra se la voy a aceptar porque es mi aliada en ese momento Cell sintió el verdadero terror bueno no es Troya gente no es Troya pero me viene un refuerzo de Eneas un ejército de Eneas otro ejército de Eneas mirá la cantidad de lanzas que tiene estos son ligeras pero son campeones o sea básicamente son casi inquebrantables tienen más lanzas pero estas son lanzas pesadas estas son lanzas livianas y más lanzas y acá nos apoya Hipólita con dos ejércitos de las Amazonas mi ejército de la guardia y mi ejército que había comprado desde allá en el sur vamos a lucharla vamos a lucharla que me parece que esta está interesante vamos a lucharla bueno me parece que lo mejor sería esperar esperar a los aliados y todo eso a menos que pueda recibir algún enemigo pero no creo porque vienen desde todos desde el mismo lado a todos los ejércitos empiezan así si no tengo ningún ejército gente acá vienen los otros enemigos bien lejos este es el ejército de mis aliados este es el ejército enemigo yo llego por acá y tengo que llegar por otro lado o todo por acá para como el los aliados son re kamikaze han llegado los refuerzos de tu aliada ah no 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 se está se está poniendo las pilas no me gusta nada esto de que no me puedo ordenar uy se está muriendo todo esto todo esto se está posicionando mi aliado no sé cómo bueno yo creo que recibí todo el ejército mira esto significa que la velocidad fotograma está debajo de los 30 porque bueno no tengo una super computadora desgraciadamente me encantaría pero bueno y como estoy manejando tanto ejército bueno más o menos los pude organizar pero ellos se siguen moviendo digamos y siguen recibiendo estoy pensando atacar con estos dos para allá allá voy a enviar a la ligera para explorar el tema y la verdad que no sé qué hacer gente acá dejó las lanzas tus guerreros han detectado enemigos ocultos bueno nuestro aliado ya está atacando vamos a empezar a avanzar porque es todo disperso esto bien ahí ya empezaron a atacar este es solamente guerreros esto vamos a tratar de avanzarlo esto por lo menos tienen algo de de larga distancia con esto les voy a cubrir este el héroe es jodido fíjense que es dorado vamos a ver si podemos enviar nuestros dos héroes estos ya están bloqueados así que van a atacar vamos a tratar de atacar allá al fondo bien a larga distancia ya está disparando que era lo que yo quería le voy a poner el escudito para que no siga qué pasó con los de lanzo se murieron ya parece que sí bueno esto estoy jugando mal acá estoy mandando todo el ejército junto no puedo no puedo maniobrar bien esto va re lento acá logré frenar a estos mínimamente lo que pasa es que se dispersan tanto que no puedo como estos son campeones yo no sé si estos ejércitos los pueden atender digamos como corresponde acá vamos a apoyar a este aliado bueno estos ya están todos muertos le matamos una lanza son lanzas pesadas esto lo moví para atacar ahí pero bueno bueno estos ejércitos van a morir todos por suerte mis dos héroes están atacando ahí si son más poderosos que yo estos sobre todo las gacha acá estoy tratando de hacerle la mayor cantidad de bajas bueno esta frontlane va a aguantar nada más está ligando en muchos lados vamos a ver si los héroes pueden matar a su héroe bien estos ya están casi eliminados bien genial este ya está por morir vamos a ver si podemos apoyar ahí bueno por suerte los pudimos rodear a estos ve que no los matan y son un montón bueno esto era lo que ya me temía esto hasta que no no marquen bien el esqueletito mejor seguir dándoles bien acá estamos percibiendo a las lanzas ese se va a morir bueno acá por lo menos le percibimos una lanza hay mi héroe para cómo no me da la aristía huyó vamos a seguirlo con el otro vamos a ver si podemos ganar algo de aristía luchando acá bien acá me dejaron de seguir parece que fueron a atacar a mi aliado bueno me está quedando todo larga distancia gente parece que las órdenes de los soldados quedan trueca chueca no 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 siguen ahí está el otro héroe me sigue sin dar aristía uy se fue a darle esto que sigan avanzando un poco bien acá estos ya están todos muertos me queda toda la larga distancia gente no 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 voy a seguir atacando ahí estos ya murieron toda esta la la parte frontal está huyendo mi héroe tus guerreros se están reagrupando mi héroe y el otro murió el otro murió gente me queda solamente este esperemos que vuelva se ha llevado al héroe enemigo murió un héroe de ellos vamos a empezar a agrupar están re cansado a ver si podemos recibir a todos estos que se están viniendo este no se recupera más anda re lento esto bueno este ya murió le pongo el escudo porque si no empiezan a corretear al enemigo y yo no quiero no están ganando confianza la veo negra los ejércitos de mi aliado no no están están todos muertos bien ahí está empezando a huir un poco un poco de ejército por fin digamos tienen carro mi héroe no volvió más che bien se rindieron ahí tratamos de que a la larga distancia lo ataque varios lados pero bien ese es el problema que ya no tengo ejército de mili me está quedando todo a larga distancia bien ahí empezó a correr este de lanzas le estoy haciendo el rebuque al general has perdido una unidad vamos a ver si pueden disparar ahí no además vuelven sus unidades y tengo toda unidad dispersa pero no este está totalmente agotado este no puede hacer nada está corriendo ese lanza y bueno mi héroe ya terminó de escaparse del mapa quiero de no se rindió no se van a rendir se rindieron gente casi 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 no este le voy a guardar épico no lo puse no lo pude administrar bien lindo ejército era tuve bastante baja pero cuando mandé la frontlane frené un poco lo de ellos pero lo que me quedó de frontlane no podía defender este héroe escapó este se murió 132 mato el héroe de ellos le matamos dos héroes de todas formas de los ejércitos le vuelve a comprar héroes aquí antes no estaba en guerra con nosotros pensé que Kerosene si estaba en guerra con nosotros bueno esto era lo que yo tenía miedo recuerdan que yo iba comprando guardias y todas esas cosas bueno vinieron con todo por suerte están las amazonas acá el consejo de reyes de reyes los señores de acá ya le entregamos a brisaida a que él se sentirá indignado este a troya me imagino o nos la quedamos pero tenemos menos 100 con los danos no sé quiénes son vamos a rechazar su exigencia yo no te voy a entregar a la chica capaz que eso es jodido bien ahí destruimos la facción esta que estaba en el sur en el en el este perdón desperdició un turno a esos son todos los héroes que habían muerto bueno a ver organicemos no gente tengo primero que se me volteó el mapa me parecía que lo estaba viendo mal ajax todo esto es nuestro ya no no hay más nada que hacer por acá vamos a subirle cualquier verdura ya me puede subir a la tierra este? si es raro es hay que pasarlo al agua después subirlo a la tierra y después mover si no hace cualquier cansada así que bueno que vaya que vaya para allá ya no lo vamos a necesitar más por acá esta zona estábamos atacando los territorios que conquistó frutillita che por qué no avanza nada este ah acá hay un ejército grande acá hay un ejército grande vamos a esperar a este no quiero hacer cagada y perderme todo el ejército acá bien acá está yendo acá está yendo yo había matado a París y el ejército que tenía París está viniendo para acá bueno la jodida está detrás nuestro de comida andamos para el tuje ya tenemos todo lo que es ejército medio ligero y pesado ya no queda mucho para subir bueno este muchacho está muerto todos los ejércitos se están moviendo allá o me parece a mí y me dejaron a mí solo acá bueno acá se vuelve complicado por los números tengo lo que necesita no, no llego a apoyar a H no rest va a llegar cansado espero que llegue no sé por qué no sé por qué les cuesta tanto caminar para mí es porque hay estructura o algo acá que te jode todo eso bueno mis aliados se fueron toda la mierda yo les había dicho que ataquen pero bueno no sé esta tipa que puedo hacer es hora para que no se mueva ¿no? bueno gente voy a grabar acá empieza la guerra esta es la batalla de troya pensé que iba a ser más épica pensé que iba a llegar Menela Sparta y todos los otros pero bueno se fueron a luchar por ahí se fueron contra el otro ejército que nos atacó en el otro lado me parece que vamos a necesitar carritos o no o los tacos sin carrito no sé cómo serán todos los muros y todo eso vamos a dar la toxico a este aquí está vamos a darle esto ahí recuperamos un poco de comida creo que le quedan si le queda la base vamos a esperar que llegue nuestro nuestro apoyo dónde llega hasta ahí vamos a ver a este otro acá para que estén juntos y después atacamos ya no hay no es tanto como avanzar y matar bueno el problema es que todo el tema de la comida está jodido estar en las ciudades que yo quería vender recuerdan que no me las querían comprar estoy dudateando para venderla pero 11 madera y piedra ando bien quiero ver primero todo lo que tenga que ver con con comida no bueno ahora también igual no voy a llegar ya me quedé sin madera este es todo de madera en un lugar al pedongo digamos bien acá yo quería atacar acá pero me di cuenta que no podía este no sé por qué avanza a pasito de tortuga bien ya no me queda más nada para hacer bueno atacamos a troya sin sin carro bueno grabamos ya no puedo seguir viendo eso voy a tener que tomar el poder de las puertas trepando obviamente no me queda otra para meter los carros no puedo romper ninguna puerta no puedo romper ninguna puerta si digamos HECTOR HECTOR Además Troya tiene todo el muro Bien, acá están los refuerzos del enemigo, ¿no? Listo, señores Igual me parece que no era mucho el ejército Con el que venía Me parece ¿Estos alcanzan a disparar? Sí ¿Este quién es? ¿Patroclo? Ah, sí, me pareció que no era Aquile Bien, por ahí viene Troya Por ahí viene Aquiles o el otro Y ya está Bien, vamos a esperar ¿Viene un héroe nomás? Ah, pensé que venía con ejército Uh, te recagaron a cascotazo hermano Mirá, 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 mirá Le tiró algo Fue a tirarle algo nomás Una de tus unidades se ha quedado sin munición Claro Porque usaron las lanzas Los pillow Bueno, ¿Cómo organizamos todo esto? Tenemos tiempo, gente Todo el ejército de él está concentrado Tenemos que tomar esta puerta Esta es a otra puerta A este directamente le voy a poner el número 4 Todo el ejército junto Ya se están posicionando desgraciadamente Le estoy dando mucho tiempo Y este es el ejército de Aquiles No, este es Patroclo ¿Dónde está mi Minotauro? Me robaron ejército, loco Primero que le activa el melee Y otro que se va a bajar del carro Este no es el ejército de Aquiles, boludo Bueno, ya se reposicionaron Estos dos Voy a hacer que rompan la puerta Que Aquiles y todos suban por ahí Me cagaron el Minotauro, boludo Te juro que yo tenía un Minotauro Y esto que vayan a romper la puerta de allá Me huelo a que muero Tengo ese olfato El enemigo ha detectado tus unidades ocultas Para como se tienen que abrir Si no disparan pocos Porque se amontonan Has logrado poner escalas en sus murallas Ah, estos son de lanza, gente Tus guerreros atacan las puertas No, 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 no Voy a subir a uno ahí para distraer Ya está subiendo Aquiles Que era lo que quería Bueno, están recibiendo bastante duro esto El que yo mandé acá a romper esto Ah, ahí están Pensé que no estaban Bien, estos se están rajando Todos Anda re lento Que feo tener computadora fea Ah, se la re banca a mi compu Yo la requiero A ver si podemos ir bajando No, Aquiles no puede bajar Acá hay algunos que ya bajaron Bien, están disparando Estos de piedrita A ver si abren las puertas Si entramos con los carros Hacemos desastre Digamos Ya van a caer estos otros llanos del orto Tus guerreros empiezan a titubear Oh, 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 oh Para como no tengo ningún héroe acá Ah, sí Aquiles Ya se está re cansando Aquiles Estos están en los muros todavía Acá están tratando de romper Che, golpean la puerta, digamos Ah, y así se abre Bueno, está bien Vamos a bajarle la moral ahí Batalla divina Che, estos carros me están haciendo mierda Son pesados Ah, no re bien de vida Ahí está Que no se vaya Bien, estos arqueros Estás a punto de capturar las puertas Están haciendo bien su trabajo Esto que subieron el murito ya Ay, no Se me cuelga la compu Se me cuelga la computadora Ah, abrieron la puerta ¿Dónde están? ¡Aquí ya! ¡Aquí ya! ¡Aquí ya! ¡No! ¡No! Que no se me rompa la computadora Me alejo del bochinche Están capturando las puertas Tu CPU está teniendo problemas Dice de cambiar el tamaño de las unidades Claro, pues yo lo tengo en Eh... Medio alta Este no lo van a abrir Me imagino que van a encontrar la puerta, ¿no? No, vamos a dejarlos acá Pero yo cumplía con las que Con los que especificaba La página Bueno, ahí se recuperó un poco la compu Este héroe quedó ahí Piantado Bien, acá ya entraron todos Che, qué problema Acá están todos los ejércitos fuertes Ahí está, dale fuerzas ¡Fuerza a mis guerreros! Han hecho huir a tus guerreros Están no están luchando Igual todos estos tipos No creo que se rindan La victoria Está al alcance de la mano Esto del garrote Se recuperaron Bueno, están yendo a mis carros Están muriendo Esta puerta no se abrieron Patroclus está teniendo problemas Estas puertas no se rompieron Estas están acá arriba Lo que pasa es que acá no diferencio Quienes están arriba No tocan los puertos Ahí está Ganamos Troya, gente Sin los carros Sin los carros No pude hacer mejor las visiones Y todo eso Porque se me moría la computadora Pero bueno Claro, este venía con un héroe solo Igual tuve bastante problema Me robaron al Minotauro Dale Patroclus, matalo Ya está Fuiste ¿Ves que acá está el Minotauro? Las Arpidas tampoco Las Sirenas Todo esto no vinieron Espada de Troya Esa espada debe estar buena Claro, tenía los muros completos Así que acá No hay ningún problema Acá podemos comprar Bastante ejército ¿No? A Kille le quedó Bastante flojete Este se quedó sin frontlane Y ahí ya Ya complete Lo máximo Que puedo hacer En un turno 19 Ah, hay la comida gente Bueno y Patroclus lo dejamos así Está bien Patroclus Bueno, tenemos Troya gente Acá espero que estas amazonas Acá está Hipólita Vamos a indicarle ahí Ayúdenme Estas son las que sobrevivieron Y acá Que tengo para comprar Carro Guerreros Acá tengo la base Secundaria Acá puedo reclutar Al héroe A ver si está El herido Agamemnon Disculpa Agamemnon Pero Epa lo que no Alcanza Bueno me quedan Cinco turnos De De recursos Y acá en el sur Tenemos estos enemigos Acá Este es un lindo ejército Pero No me están dando Los recursos Y todo lo que tenga Que ver con comida Ya no Ya está todo comprado Para colmo Para que suba Esto Esto A niveles altos Ya no sé Qué hacer Tengo tantas cosas Que 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 Quedo así Como estupefacto Diplomacia Me parece Que me la tiraron A la mierda Si Ve Horrible La diplomacia Bueno Digamos Que estamos Todos Ahí Estos son Lo único Que me piden Paz De desconfianza De desconfianza Ah De confianza Esto debe Hacer sido Por caminar Por territorio Que no son Mía Yo quería Que Ajax Llegué A este lado Para avanzar Por acá Porque no sé Qué puede pasar Esto ya No tengo Más Nada Estoy En furioso Tengo Menos Recursos Eh Bueno Ya se cumplió La hora Pero lo que Podría hacer Es algún Tratado Con Esparta Ve Estos dos Territorios Son de Esparta Terma Y yo que ando Necesitando Este Ni Vetra No me lo va a dar A ver si me lo dio Y me da Cosas Así que vamos A pedirle Ay No tiene nada De comida Este tipo No Y Y Y Y Acá completamos la provincia. Ah porque no la mejoró el perro sucio, vamos a hacer esto para que me suba la felicidad y el crecimiento así podemos updatear rápidamente todo esto y de acá me faltaba esta oslo igual ya tengo toda la confianza ahí esta no me la va a dar o que es no, ah pero esta es de oro a ver calindea calindea por o no que es mo o no que es mo, o no que es mo que le puedo dar oro no, 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 no no y oslo me lo va a dar seguro a ver si estas dos ciudades mierda acá a ver manitinea y tegea no, no las quiere bueno quería hacer ese trato pero no quiso capaz por alguna capital ya ahora en este momento ya no me acuerdo que más tenía para hacer pero bueno después de última lo pienso bien bueno gente espero que les haya gustado el capítulo si es así manito arriba me sirve bastante que comenten sobre todo si les gustó casi explota mi computadora pero bueno lo voy a tener que tener en cuenta para hacer batallas así digamos capaz que bajo el rendimiento antes de empezar la batalla o algo bueno espero que les guste que les haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo chaito